Vamos a hablar de un trabajador que falleció en la víspera, un joven que salía de una fiesta, lo embistió con el auto, el trabajador iba en una motocicleta, lamentablemente terminó perdiendo la vida. Está nuestro compañero Reinaldo Galloso con los detalles de la información, Reinaldo. Bueno, es un hecho bastante difícil para toda una familia lo que pasó en las zonas de acá, hay compañías pintos atendiendo de que un hombre que venía de la zona de la colmena para dirigirse a la ciudad de Carapéhuac para una acordada laboral, lamentablemente pierde la vida al ser chocado en forma frontal de parte de un joven que venía aparentemente de una fiesta. Estamos hablando precisamente del señor Blana, Miguel Jiménez Ayala, de 46 años, lamentablemente, Blana, Miguel Jiménez Ayala, de 20 años, dio positivo a la prueba de Alcotel 1,20 excesivamente según la Policía Nacional, mientras que el señor Miguel Palina, de 46 años, perdió la vida en forma instantánea. Hablamos con la policía con relación a este hecho, también con los vecinos que en todo momento pidieron justicia con relación a esto que ha ocurrido, realmente una situación muy grave para los familiares, porque una persona que viene de trabajar, sin embargo, otra que viene de tomar, lamentablemente, pierde la vida en esta circunstancia. Encontramos un vuelco de vehículo, el accidentado lo encontramos fuera de su vehículo, procedimos a revisarle los signos vitales, también, como te digo, le revisamos si tenía otra lesión y le derivamos al hospital de Carapéhuac. No, no muy grave, la persona estaba inconsciente. ¿Inconsciente? Ya, el auto dio vuelta. Y según pudimos decir, sí.